¿Sabes en qué consiste el tratamiento del TDAH en los adultos? ¿Tienes claro cuáles son las mejores opciones y la forma de ponerlo en marcha? ¿Tienes dudas sobre la medicación? ¿Sabes que también hay suplementos nutricionales que te pueden ayudar mucho? Mira, yo para explicar el tratamiento del TDAH siempre uso el mismo ejemplo y el mismo esquema. Me baso en los seis niveles de neurodesarrollo existentes, ya que son la clave para que entiendas bien este tema y así conseguir el mejor plan de tratamiento posible para el TDAH, tanto en niños como en adultos. Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra experto en TDAH, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias elneuropediatra.es. Ayuda a las personas con TDAH de cualquier edad, ojo, a retomar el control y a superar las dificultades de su día a día para que puedan volver a disfrutar de la vida de una vez por todas. En este vídeo te voy a explicar las mejores opciones de tratamiento para el TDAH con las que contamos hoy en día, cómo debemos plantearnos un plan de tratamiento realmente eficaz en el adulto y cómo vamos a solucionar las cosas. ¿De acuerdo? Para empezar, quiero presentarte los seis niveles de neurodesarrollo que necesitas conocer para entender bien las diferentes opciones, todas ellas complementarias, que tenemos disponibles para el tratamiento del TDAH. El nivel más profundo es el genético. Ya sabes que el origen de la mayoría de los casos de TDAH es la genética. Lamentablemente, por sus características, las alteraciones genéticas relacionadas con el TDAH no se pueden modificar. En base a las instrucciones que vienen en nuestros genes, se desarrolla la estructura de nuestro cerebro. En otros vídeos te he explicado las alteraciones en la estructura cerebral que nos encontramos en las personas con TDAH. ¿Crees que esto no se puede cambiar? Pues te equivocas. Tenemos técnicas de estimulación cerebral, ya sea con corriente continua, que se denomina TDCS, o con campos magnéticos, que se denominan TMS, que actúan favoreciendo los procesos metabólicos de las regiones cerebrales afectadas para que de esta forma consigamos potenciar y optimizar su proceso de neurodesarrollo. Además de la estructura, son importantes los circuitos cerebrales. Aquí es donde tenemos más y mejores opciones para tratar el TDAH. Tenemos tanto suplementos nutricionales como tratamiento farmacológico. Dentro de los suplementos nutricionales, los que mejor resultado dan son el tristófano, para el control de la ansiedad y las emociones, el omega-3 para la mejora de la concentración y la atención, o los nootrópicos, como la taurina, la carnitina o la fosfatidilserina, que mejoran la fluidez cognitiva. Entre las opciones farmacológicas, tenemos las más habituales y conocidas. Son el metilfenidato, con sus diferentes tipos, el elvance, la tomoxetina y el intunif. Como medicamentos alternativos, tenemos la clonidina o el bupropion, que son menos eficaces, pero también pueden resultar de ayuda. Cada uno de estos fármacos tiene un perfil de efecto y resultado un poquito diferente, pero unidos a suplementos y el resto de terapias, resultan ampliamente útiles, seguros y efectivos. El nivel que está por encima de los circuitos cerebrales es el que engloba las ondas y la actividad eléctrica cerebral. En este nivel, contamos con el neurofeedback como principal herramienta. Su objetivo es ayudar a entrenar las capacidades de autocontrol gracias a un sistema que analiza en tiempo real los niveles de atención y relajación y los muestra en una pantalla. A través de diferentes actividades de entrenamiento se puede aprender a controlar a voluntad ambas variables. El penúltimo nivel es el que se refiere a los patrones neuropsicológicos. Aquí la terapia de estimulación cognitiva es la protagonista. Consiste en el entrenamiento de los procesos neuropsicológicos afectados en el TDAH. Me refiero específicamente a la función ejecutiva, el control de la atención, los movimientos, los impulsos y las emociones. Generalmente, los mejores resultados se consiguen con dispositivos electrónicos especialmente diseñados para ello. Y finalmente, contamos con las terapias conductuales que trabajan el último nivel, es más superficial y visible. El que se refiere a los patrones conductuales. Su objetivo es ayudar a las personas a reorganizar hábitos y conductas, a adquirir nuevas capacidades, habilidades y rutinas que permitan un mejor desempeño diario en las diferentes áreas de la vida, tanto laboral como social, familiar y personal. Hoy en día, el patrón oro de referencia para el tratamiento del TDAH es el que se denomina tratamiento multimodal. Esto significa que el profesional, después de realizar una evaluación exhaustiva y específica de cada paciente, debe establecer un plan de tratamiento integral que cubra las necesidades concretas de cada persona. Teniendo a nuestra disposición, como tenemos todas estas herramientas, debemos valorar las más útiles para cada paciente y la forma de implementarlas para cada uno de ellos. Dicho esto, ¿quieres que analicemos tu caso para valorar cuál es tu perfil y cuál sería el plan de tratamiento ideal para ti? Pues ya sabes, no hay problema. Ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682 651 047 o escríbenos al mail recepcionista arroba el neuropediatra.es Tenemos la respuesta para tus problemas y un plan de tratamiento específico para ti esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!